Bueno, y el ejercicio es parte fundamental de la vida de las personas por los beneficios de salud que genera. La técnica africana Wodance está siendo utilizada para fortalecer toda esa disciplina corporal, autocontrol y coordinación, pero a través del baile y la diversión. La danza africana es reconocida por su lado enérgico, gracias a la rapidez de su tempo. Work out y dance es la palabra africana. En África la gente baila y entrena. Hacemos una fusión de estos ritmos con el ritmo de la música y el ritmo del entrenamiento. Wodance es una técnica que mezcla el entrenamiento de mancuernas con rumba. Las personas que lo practican generan en sí mismos beneficios de salud a través de la diversión. Tonificamos, mejoramos nuestra condición física, tenemos mucho más rendimiento y personalmente nos da mucho más autoestima. Para los que ansían tener buena salud, pero que no son amantes del entrenamiento tradicional. Una excusa perfecta para entrenar y una evolución del ejercicio a través del baile y ambiente agradable.